Y es momento para dialogar con nuestro siguiente entrevistado, ¿no? Matías Fachal, el Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Oliver Reducén, Marínez Monzón, lo saludamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar hoy. Bien, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el programa que consideramos muy valiosa. Bueno, la primera pregunta va medio de cajón, pero tiene que ver con qué evaluación, qué balance haces de esta marcha multitudinaria que los grandes medios intentaron ningunear, que se dio el día jueves, pero también las actividades previas en el Congreso, que tiene que ver con un espacio muy amplio que está luchando por la democratización del Poder Judicial, ¿no? No vamos a hablar de la justicia, del Poder Judicial. Bueno, sí, exacto. Vale la aclaración esa. Pero bueno, la justicia es un derecho, es un valor y es a lo que aspiramos, ¿no es cierto? En cambio, lo que pretendemos cambiar es al Poder Judicial. Bueno, en nuestro caso es donde trabajamos, pero además, bueno, lo que estamos reclamando justamente es que, bueno, tener un Poder Judicial parecido a su pueblo, ¿no? Una Corte Suprema que verdaderamente interese los derechos y, digamos, los intereses de la sociedad y no del Poder Establecido, de los grandes capitales concentrados, ¿no? Que es lo que viene pasando hace décadas y décadas. Esta pelea no es nueva. Bien, vos decías, viene procedida de un montón de iniciativas, acciones, actividades. No solo la del 1F, que también fue una movilización multitudinaria y, además, que estuvo expresión en más de 30 ciudades del país, que además se fue discutiendo en multisectoriales, en espacios amplios, diversos, plurales, ¿no? Porque enseguida se intenta filar a esta movilización con tal o tal sector político que está atrás de tales o cuales, digamos, movidas para beneficiar a tal o tal persona. Y, en realidad, esta es una demanda del pueblo, es una demanda de la sociedad. Nosotros, como Federación Judicial Argentina, hace más de 30 años que perdonamos la democratización del Poder Judicial, que perdonamos por un cambio en la Corte Suprema que exceda, más allá de los nombres, porque ya lo hemos visto, en los 2000, ¿no?, cuando logramos con un conjunto de la sociedad remover a esa mayoría automática de la Corte Suprema designada por Menem, pocos, y pensábamos que ahí ya estaba, ¿no?, que por fin íbamos a tener una Corte afectada al pueblo, lo cierto es que eso se reconstituyó y hoy estamos teniendo una Corte no muy distinta a esa que echamos. Por eso insistimos, no alcanza con solamente la renuncia o la renuncia, sino también el juicio político de estos jueces, sino que hay que democratizar a todo el Poder Judicial. Los cambios que hay que lograr, las transformaciones que hay que hacer, son muchísimo más amplias y profundas y es de eso lo que estamos construyendo en estos espacios multisectoriales, ¿no? Totalmente. Perdón, ¿y cómo se hace esta modificación? ¿Cómo se trabaja en esta modificación? Porque seguramente debe haber muchas resistencias, ¿no, Matías? Obvio, desde ya que las da dentro del Poder Judicial, ¿no? Este, gente que está 30, 40 años sin someterse a ningún tipo de control ni a rendirle contas a nadie, te imaginarás la resistencia que hay. Pero por otro lado, el Estado y el Poder, ¿no? Necesita tener un Poder Judicial a jueces, digamos, adictos, a jueces afines a los intereses, ¿no?, del gran capital, de las grandes empresas transnacionales, de los grupos de poder, para seguir garantizándoles el libre flujo de capitales, pero también a su vez, los grandes delitos, ¿no?, como el narcotráfico, como el lavado de activos, la venta de armas, la trata de personas. Esos son los grandes delitos y para eso necesitan impunidad. O sea, ¿cuáles son las transformaciones o por dónde, digamos, que hay que encarar para empezar con instalar esta necesidad en la agenda pública? Vos acordate que los días previos a esta movilización del 5 de mayo, o también pasó con la del 1 de febrero, se quería instalar una cuestión de cómo es tener un tema en la agenda pública, tener un interés del pueblo, de la sociedad, que el pueblo está en otras cosas, que este es un tema de especialistas, de juristas. Y la verdad es que es todo lo contrario. En el Poder Judicial... A ver, no vamos a desconocer que los problemas de inflación del sueldo cercante no ocupen los prioritarios para los trabajadores, para las trabajadoras, los jubilados, los jubilados, ¿no? Pero ¿cómo el Poder Judicial no va a ser de interés de la sociedad? Y ahí es donde va a intentar resolver sus diferendos, a haber reconocido sus derechos, a divorciarse, a realizar una sucesión, tiene una quiebra, lo despidieron, es víctima de violencia de género, les anotados a los alimentos para los hijos o hijas. Son cuestiones de la vida cotidiana que a todos y a todas nos pasa. No son temas de especialistas. Entonces, este es un punto número uno, digamos, es un tema de la sociedad. Igualmente hay que instalarla en la agenda punta, la necesidad de esa democratización. Matías... Sí, decime. No, no, sí, me parece muy bien todo lo que estabas contando, porque era una de las cosas que a uno se le iban ocurriendo, ¿no? Y que le hemos hablado con otros invitados que hemos tenido aquí en el programa. Pero la pregunta que yo quería agregar, digamos, tiene que ver con el hecho de que el movimiento sindical en gran parte tuvo mucho que ver con la construcción de estas multisectoriales y el espacio de la marcha misma que vos referías, que vos mencionabas, en el caso de ustedes, bueno, además los ubica en sus condiciones de trabajo diarias, pero no solo eso, digamos, y permite que el movimiento sindical también esté dispuesto a hacer política con todas las letras de la palabra, digamos, es decir, saliendo justamente de la cuestión corporativa y proyectando un modelo, un debate en cuanto al modelo de país. Exacto, sí. Primero, claro, está muy bien eso que vos decís, los de la política, obviamente eso es así, y está muy bien, ¿no? Siempre se intenta desde la derecha principalmente, ¿no? No, despolitizarnos, ¿no? Como sociedad, decir, no, pero eso es a favor política y darle una connotación negativa, creo que por lo contrario, los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea nuestra situación, es decir, en actividades, juzgados o desocupados, como parte de ese pueblo tenemos que hacer política y el discutir qué tipo de instituciones queremos es parte de eso, y creo que en todo caso enriquece a la democracia, ¿no? Ese debate que tenemos que tener. Eso por un lado. Por el otro, sí, como trabajadores y trabajadoras judiciales, obviamente que tenemos un doble rol, ¿no? Discutir con nuestras patronales, que son las cortes y tribunales superiores, no solo los salarios, las comisiones de trabajo, sino qué tipo de poder judicial necesitamos como pueblo, pero además, obviamente que eso no alcanza, no alcanza ni con los especialistas, los turistas, ni siquiera tampoco con los trabajadores y trabajadoras judiciales, sino que esa discusión es con toda la sociedad, con todo el que le viene, es el movimiento obrero, obviamente que tiene un rol predominante, somos la mayor parte de la sociedad, obviamente, es el mejor, digamos, en nuestro país, y cómo no lo vamos a discutir, no solo por las cuestiones que mencionaba antes, de que somos parte de ese pueblo que tiene que ir a los tribunales a ver esas cuestiones, cómo las resuelve, ¿no? Ya sea un despido o sea un divorcio, sino además también por la persecución política y ideológica que sufren, digamos, los distintos dirigentes sindicales, al igual que el resto también de la dirigencia política, de los movimientos sociales, pero también hay que discutir ese uso que se le da al poder judicial, ¿no?, para disciplinar, para callar a las voces, para encarcelar a los que luchan, ¿no? Vivimos que en nuestro país todavía tenemos cualquier cantidad de expresas políticas, ¿no? Eso, ¿para qué se utiliza? Y para que no sigamos luchando, para que nos quedemos callados, para que las grandes empresas sigan avanzando, para que nos flexibiliten las condiciones de trabajo, para meter las reformas laborales y previsionales, ¿no? Porque no es solo a través de las cámaras de diputados senadores, sino que eso después se consolida, se convalida en los tribunales. Así que por eso los trabajadores tenemos que ser protagonistas en la construcción de esos espacios para discutir qué poder judicial necesitamos. Por último, para ir terminando, y agradeciéndote mucho tanto el tiempo que nos has dedicado como la claridad de tus palabras, estamos hablando con Matías Fachales, el secretario general de la Federación Judicial Argentina. El gobierno ha tenido posiciones muy complicadas frente a esto, uno recuerda declaraciones de algunos funcionarios que decían que el poder judicial se tenía que autodepurar, como planteaba Alfonsín, respecto de las fuerzas armadas después de la dictadura genocida, realmente en un plan que uno no sabe si es fingenuo o que pretende una continuidad. ¿Crees que esta gran movilización, y sobre todo armarse por abajo de los sectores populares, movilizando, pero también generando espacios de debate, puede golpear distinto en los sectores del gobierno para que realmente se avance en una reforma judicial? Mirá, yo creo que sí. Sí, como vos bien decías, plantear la autodepuración es algo ingenuo, no sucede, lo vemos a diario, todo lo contrario, toda esta movida que hizo el presidente de la Torte Suprema, derogando una ley de la democracia para reponer otra del año 97, donde a él lo pone como presidente del Consejo de la Magistratura, creo que va en el sentido todo lo opuesto, contrario a esa autodepuración. Eso por un lado. Por el otro, la movilización es indispensable. Es parte de la construcción de esa correlación de fuerzas para que eso suceda. Yo recién mencionaba hace un ratito toda esa pelea que se dio desde finales del 2001 hasta el 2003 para remover esa corte femenemista. Bueno, fueron dos años de pelea en la calle. Esta lucha es de largo aliento. Y respecto a cuáles son los cambios, las transformaciones que hay que hacer para que esa autodepuración que nunca va a suceder, en todo caso, hacerla con mecanismos que prevé, digamos, nuestra institución, nuestra Constitución, o en todo caso, hacer las modificaciones más adelante que sean necesarias, tanto de leyes como de Constitución. Pero hay ejemplos hoy vigentes. Digo, esto que nosotros planteamos o proponemos no es una cuestión teórica, que no existe, que no es verificable. Tenemos tres provincias que hay consejos de la magistratura con integración popular. La de Santa Cruz, la de Entre Ríos y de Chubut, desde la década de los 90. O sea, no es que no se pueda hacer una cosa distinta. Hay trabajadores y trabajadoras participando en la selección y designación de jueces, porque para que esos jueces y juezas cambien, hay que democratizar esos procesos. También hay que democratizar el ingreso al Poder Judicial. Si no siempre entran los hijos e hijas del Poder, por más que cambiemos cuatro o cinco jueces de la Corte, si el resto de la estructura es la misma, no va a cambiar nada. Y eso, hay ejemplos de ingresos democráticos funcionando, por ejemplo, en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación o en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo con el tema de las reválidas periódicas. Pareciera que una vez que se designa el magistrado, nunca más rinde cuentas ante absolutamente nadie. Y sin embargo en Chubut hay reválida periódica de los cargos para cuatro años tienen como que volver a dar un examen para ver sus contenidos, si fueron actualizados, si sigue siendo un buen juez. Hay que lograr la paridad de género, pero en toda la estructura del Poder Judicial. Porque en la base, entre los trabajadores y trabajadoras, hay misma cantidad de varones y de mujeres. Pero sin embargo, eso a medida que se va creciendo en la pirámide, es todo lo contrario. Son pocas las mujeres que acceden a los cargos jerárquicos y tienen que hablar en lo de la cúspide de esa pirámide. Hay que cumplir con la ley de Micaela. Hay que dejar de tener jueces que responden a la embajada en modo de responder a la Constitución y a su pueblo. Por ahí son los cambios y transformaciones que hay que hacer. No va a estar a través de la autodepuración y sentarnos a esperar. Por eso de ahí también la importancia de movilizarnos como pueblo todas las veces que sean necesarias hasta que eso suceda. Así es, imprescindible. Y ahora el 24 de mayo hay una nueva movilización también para pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia frente a los tribunales. Matías Fachada, Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Muchísimas gracias por compartir este momento con Aligar, mi amor. Por favor, a ustedes en serio. Muchas gracias, Patio. Gracias. 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 Gracias.